¡Buenos días! Te puedo decir que sigue como si no hubiese pasado nada. Mi hijo hoy recién tiene audiencia a las 11 de la mañana. Un día me acerqué a la fiscalía. Me dijo el fiscal Cofré, le pregunté por Entín, Federico Entín. Me dijo que seguía libre y que posiblemente no va a ir preso porque no hubo homicidio. Me he enterado que sigue el boliche abierto, sigue trabajando. Así que no sé qué justicia haga. No sé qué va a pasar. O sea, para pedir justicia había que lamentar la muerte de su hijo. La muerte de mi hijo. Yo le digo, pero ¿cómo no va a haberle? Le digo que era de la forma que le estaba pegando, era matarlo. Pero por lo que se ve, no sé qué pensar, como que está todo arreglado porque nadie, nadie más nos llamó. Quedó en la nada todo. Porque ustedes han visto que sigue el boliche abierto, el tipo sigue trabajando como quien no pasó nada. Mi hijo hasta el día de hoy no se puede todavía arreglar los dientes. Ustedes lo van a ver, gracias a Dios, que está en pie, que está bien, pero le ven la boca, tiene mucha dificultad a veces para comer porque verlo así con su boca cerrada es una cosa. Y hay que estar con él y viéndolo así que yo le digo, la verdad estoy, mi hijo no quería que siga más porque yo tengo que tener mucha fuerza para seguir. Y no, él no quiere porque ve que es como que todo lo que hicimos, las marchas, no nos sirvió. ¿Ramón, usted tiene acceso a la información de cómo va la investigación? Porque digo, se hablaba de una infección a este local nocturno, no sabe si se ha hecho. Nada, 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 por lo que se ve como si no lo hubiesen hecho porque ustedes ven que el viernes y sábado estuvo abierto. Yo cuando me voy a la feria de la Avellaneda los sábados, me da pena ver tantos chicos, chicas, de la forma que lamentablemente en cualquier momento si sigue esto vamos a lamentar una muerte. Es muy triste decirlo, pero si siguen así es por eso, no sé, ya yo no quería salir más. Y es como que la gente, yo me he cansado de pedir que me acompañaran, que vean, que valoren a sus hijos. Pero con lo que se ve es como que, no sé, no se toma conciencia aún. Exacto. Hay muchísimas cosas que han pasado, me he enterado muchas cosas. En la municipalidad no saben todo, pero mal los papeles, o sea, todo es como una regla. No te digo la verdad, el intendente hasta ahora, el día que me dio audiencia se fue, antes. Y en ningún momento me mandaron a llamar. ¿Para qué piden número de teléfono si te van a llamar? Nunca me llamaron. Ramona, dos temas. ¿Ha tenido posibilidad de consultar, de dialogar con la jueza de faltas que tendría que tener, que es donde llegan las denuncias precisamente? Sí, justamente había hablado con la chica esta en la municipalidad, Gret, no me acuerdo el nombre. Llamó al fiscal, el fiscal dijo que en realidad era la jueza, que tenía que haber cerrado el 26 de octubre. Claro. Y me había acercado a hablar con la jueza, Sánchez creo que era el apellido. Y no, por lo que se ve, sabía que tenía que haber clausurado el 26 de octubre y no lo había hecho, no lo hizo. Por eso le consultaba. Es que yo ya no sé a dónde, porque yo ya fui a todos lados, al consejo, a todos lados. Y no, lamentablemente, no sé. Ya hice todo lo que tenía que hacer y nadie, lamentablemente, las respuestas que me han dado, el que tenía que haberme dado una respuesta, no sé, algo como para, me dijo eso. Así que yo tenía que haber esperado que me mataran mi hijo para que hagan algo. Y no es justo eso, porque todos lo vieron que era para matarlo. Bueno, gracias a Dios que está vivo, pero no esperemos que nos maten un hijo. Le entendemos perfectamente. Bueno, gracias Ramón. Muchísimas gracias por estar siempre.